Si, 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 ya lo sé, ya sé lo que lo pensáis, ya que cancino el tío este con los cromos de la liga, que ya estamos aburridos de los cromos de la liga. Bueno, bienvenidos a todos a otro vídeo, estamos de vuelta con liga este otra vez más, porque cuarta edición, he conseguido cuarta edición, sí, después de una semana he conseguido cuarta edición, pero es que si habéis visto el anterior vídeo que os hice yo de tercera edición, pues más o menos sabréis por dónde van los tiros. Cuarta edición he conseguido, pero otra vez pidiendo fuera. Aquí en Galicia, concretamente, bueno, en Ferrol, en Colena Coruña, donde vivo yo, seguimos con segunda edición. Es muy triste cuando cuarta edición ya está rulando por muchos sitios, aquí todavía no ha llegado, al final se adelantó la fecha de salida de cuarta edición, que era para estos días, para el día 27-28 de octubre, que era su lanzamiento oficial, pero como tuvieron el despiste, es el percance de que se les escaparon por la distribución cajas de cuarta cuando tenían que ser de tercera, pues dijeron, pues, de fríos al río, y ahora, pues, ahora no hay nada que hacer, pues, mandamos cuarta también. Bien, porque ya sabéis que, bueno, el lanzamiento de Champions League está programado también para estas fechas, y querían hacer ahí un poco de, tocar un poco las narices. Cuarta edición, vale, aún faltan fichajes, vale, faltan colocas, entonces va a haber una quinta edición, que seguramente para primeros de octubre, pues, saldrá, pero va a ser una quinta edición con pocos cromos, vale, con poquitos cromos, entonces igual ya casi no vale ni la pena ya pedir ninguna caja ni nada. Seguramente valdrá la pena esperarse y pedirlos a Panini o pedirlos por internet a un precio más razonable. Un truco para diferenciar sobres de, bueno, de primera, segunda, tercera, con los de cuarta, es que los sobres de cuarta ya no traen la promoción del super golazo, vale, solo traen cromos, no traen ninguna promoción del super golazo, y normalmente, si os fijáis, esto es un sobre de tercera edición, vale, trae al trasluz, si veis, trae el super golazo justo al final, vale, y los sobres de cuarta edición traen, como veis ahí, el cromo directamente en la parte final, que normalmente el cromo último siempre es un cromo de cuarta, vale, ese es el truquillo que tenéis que utilizar por si queréis diferenciar un sobre de segunda, tercera o primera edición con uno de cuarta, así que espero que os quede grabado ahí a fuego por si los encontráis en el kiosco. Así que nada, vamos a abrir unos cuantos sobres, un vídeo cortito el de hoy, vale, simplemente, porque ya, es que ver los mismos cromos, pues, cansa un poco, vamos a ver simplemente, pues, a ver qué nos... ¡Uy! Empezamos fuerte con Messi, Top Bomber, madre mía, y otro Top Bomber, ¡ay, ay, ay! Empezamos bastante bien, ojo, ¿eh? Miñaki Williams y Messi, Top Bomber en el mismo sobre, ojo al dato, ¿eh? Luego alguno dirá que es sobrestaffing rocao y todo eso, nada, nada, milongas. Montoya del Valencia, Jaume, portero del Valencia, Okai Yukuslu, que es de segunda edición, que no recordar, y de cuarta edición tenemos aquí a David Costas, el jugador del Celta de Vigo, que estuvo cedido en el Barça B y ya que ahora vuelve otra vez al Celta, que es un, como veis, un colocal, 4B. Aquí tenemos, en el último, en la última posición del sobre, el cromo de cuarta. Otro sobre más, tenemos aquí a Ezequiel Garay. Oh, aquí tenemos ya a Pozo, pero Pozo creo que, es que ahí, me pilláis en fuera de juego, Pozo creo que es de tercera, ¿no? Pozo creo que es de tercera, si no recuerdo mal, Pozo de Rayo Vallecano, ¿vale? José Pozo. Sergi Gómez, del Sevilla, también creo que es de tercera, si no recuerdo mal, número 33, puede ser, puede ser, no estoy seguro. Iván López, del Levante, y, uh, uh, Iván López, este es un, este, ay, ay, estoy un poco perdido. El escudo del Sevilla con el estadio, y este sí, este sí que es de cuarta, que es Kevin Gameiro, ahí lo tenéis con la equipación nueva del Valencia, que es el número 42, fichaje número 42, ¿vale? El último cromo nunca falla, siempre es de cuarta edición, luego después por el medio siempre se puede meter alguno, ¿vale? Otro más, tenemos escudo del Celta con bala, ahí dos de fondo, Rodrigo Eli del Alavés, Rubén Alcaraz, que creo que también es de tercera, 12 bis, ¿vale? Ahí está, Rubén Alcaraz, Dani Parejo, Jesús Navasi, por último, Bufal, Sofía Bufal, el jugador del Southampton con el Celta de Vigo, que es número 39, ¿vale? Ahí está, cuarta edición, venga, veis, no sale ningún supergolazo, como os decía, el cromo de cuarta siempre sale al final garantizado, 100% real, no fake, nueva era, bueno, empezamos con Alcácer, que es baja, Cucho Hernández y Dani Ceballos, New Era, Jefferson Lerma, otro top bomber, que es Ben Geder, y luego tenemos aquí a Rafael del Levante, que es un último fichaje número 44, aquí tenemos dos, y Santiago Arias, con Atlético de Madrid, ahí está el colombiano, que es un bis, ahí lo tenemos, aquí nos salieron dos, ¿vale? Dos de cuarta edición, Rafael y Santiago Arias, y venga, vamos a abrir un par de ellos más, y terminamos, chicos, Ducure, John Andersen antes, Pouatend del Levante, el Choco Lozano, Enesirio, el jugador del Málaga, en el Leganés, número 45, y Hernán Pérez, con el español, siempre estuvo cedido por ahí adelante, pues este es el número 13, como decimos, del club periquito, que esta temporada, pues se queda en el español, ¿no? Y último sobrecito ya de esta apertura de cuarta, así para no taladraros mucho la cabeza, Muniain, Bartra en brillante, dorado del rayo, Iván Alejo, el ex de Leibar, con el Jeta, Arnaiz, José Arnaiz, el ex delantero del Barça, con el Leganés, y Rafael, que nos sale repetido, ahí está, otro de cuarta edición, que es el 13bis, en el sitio que Ojeda, que es un cromo de segundo o de tercero, o sea que, fíjate, hay panini, por favor. ¿Qué mal andamos? ¿Qué mal andamos? Bueno, pues esto, aquí me quedan unos sobres más, pero después ya me los abriré en la intimidad, para meteros ahí, bueno, con mis faltas y todo eso, en cromorepes.com, ya sabéis que yo ando por ahí en esa plataforma, cambiando ahí a destajo. Y nada, esperaremos quinta edición, no sé si la traeré allá al canal, porque igual ya ni vale la pena. Traeremos vídeos de Champions League, que ya está ahí, 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 Champions League, Matcha Tags y stickers, y traeremos cositas próximas de FIFA 365, que es lo que se avecina al canal, porque también se avecinan stickers de FIFA 365 y Adrenaline, que tengo ahí mogollón de material por abrir. Así que nada, si te ha gustado, como siempre, deja tu like y tu comentario, y nos vemos en siguientes vídeos. ¡Hasta luego! ¡Gracias!